La colmena ¡Prepárense para perder! ¡Ah! No quiero bichos. Chuya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Avejas! ¡Corran! Aún las oigo. Quieren que salgamos. ¿Qué? Sí, no están enojadas. ¿Rala, abejitas? Está loca. ¿Colitas? Las abejas cuentan chistes geniales. ¡Oh, no! ¿Qué sucede? Rampimos su casa. Y no pueden hacerme él sin ella. No, pobrecitas. Es nuestra culpa. ¿Pobrecitas? ¿Pobrecitas? ¡Las abejas pican! Pero nosotros rompimos su casa. Y solo son bichos. Sin ellas no habrá miel ni flores. ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Ah! 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 Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! Frascos, guantes, listón. ¡Ayudemos a las abejas! Ella es Bianca. ¡Hola, Bianca! ¡Yo es Biancu! Va a mostrarnos cómo hacer cosas como las abejas. Primero va a enseñarnos cómo... Pololo, poloní... Polinizar, para que crezcan las flores. Solo tomas un poco de polen y los polvoreas. ¡Guau! Vamos a ver a las obreras. Buscan las flores con mucho polen y le avisan a los demás con sus movimientos. Pero nosotros no entendemos nada. ¡Ya empezaron! ¡Ayudemos a recolectar polen! ¡Achú! ¡Achú! Las abejas trabajan mucho. Ahora solo tenemos que espolvorearlo para que crezcan las flores. ¡Guau! ¡Achú! Bianca dice genial. ¿Qué le sucede? Le encantaría celebrar colmiel, pero no puede hacerla sin su colmena. Qué triste. Entonces haremos una nueva colmena. ¡Ayudar abejas es genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, el jardín se ve precioso! ¡Ahí viene la abeja, reina! ¡Mira! ¡Nos están dando miel! ¡Así dan gracias las abejas! ¡Es la miel más rica del mundo! ¡Es muy sabrosa! ¡Qué genial día! ¡Aprendimos mucho sobre las abejas! ¡Y lo mejor de todo es que ya sé qué quiero hacer cuando sea grande! ¡Ayudadora de abejas! ¡Virás apicultora! ¡Gracias! ¡Gracias!